Durante la Segunda Guerra Mundial, múltiples campos de concentración se abrían por toda Europa. En todos ellos había miles de presos. Muchos de ellos morían por las condiciones penosas en las que vivían. Otros muchos eran asesinados y luego llevados a hornos crematorios donde eran incinerados. La gran mayoría eran obligados a realizar durísimos trabajos. Incluso obligaban a algunos a construir sus propias prisiones en las que morían por cansancio y desnutrición. Otra gran mayoría eran llevados y asesinados en las cámaras de gas. Y de los que menos se sabe, eran los que morían a manos de los llamados doctores muerte. Como Joseph Mengele, crueles médicos que experimentaban con los prisioneros más fuertes. Ya fueran hombres, mujeres o incluso niños, intentando conseguir y mejorar la raza aria. Realizaban experimentos como inyectar tinta en los ojos para que fueran azules, investigar dónde estaba el límite humano del dolor antes de morir, o suministrar fármacos experimentales a algunos prisioneros. Las imágenes que verán a continuación han sido encontradas recientemente. Pertenecen a una serie de experimentos que se realizaron en algunos campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Junto a las imágenes podrán oír la primera y última entrevista que le hicieron a Helmut Dieredic. Después de esta entrevista, murió en un extraño accidente. Después de acompañarlo hasta el barracón donde lo tenían hospedado, aconsejaron a mi padre que no contara nada de lo que había visto ni grabado, y que por seguridad se olvidase de todo. Mientras nos contaba todo esto, de vez en cuando hacía una parada para advertirnos que no podíamos contar esto a nadie, que todo era alto secreto y que ni siquiera nos lo podía contar a nosotros, que era peligroso. Ese día mi padre llegó muy nervioso. Nos dijo que había estado filmando algo increíble. Lo habían llevado a una especie de búnker muy grande que estaba dividido en varias salas donde hacían distintos experimentos. Nos contó que a él lo llevaron a una de esas salas donde lo tenían casi todo preparado para uno de ellos, y empezó a grabar. Habían cortado el brazo a un prisionero. Lo tenían encima de una mesa y trabajaban en él. También había una extraña máquina que estaba conectada al brazo a través de unos tubos y a un recipiente lleno de sangre. La sala estaba dotada de toda clase de herramientas quirúrgicas. Uno de los médicos salió de esa sala entrando a otra, y él lo siguió sin dejar de filmar. Había un cuerpo tumbado en una mesa, y alguien descuartizándole y sacando sus órganos. De esa misma sala antes se podían oír gritos, así que es posible que empezasen cuando los prisioneros aún estaban vivos. El médico con el que entró le pidió algo al otro que estaba trabajando en el cuerpo. Le señaló a una mesa y de allí recogió un cerebro y regresó a la sala interior. Una de las cosas que más inquietaban a mi padre es que en cada momento había un militar mirando todo lo que se hacía. Este le dijo que no parara de filmar, que estaban haciendo historia. Contaba que los médicos ponían unos conectores al cerebro, una especie de electrodos, conectándolo con el brazo. Uno de los doctores que así siempre estaba tomando notas de todo el proceso. Lo recuerdo temeroso. Contaba, entre la fascinación y la sorpresa, que después de unos ajustes encendieron la máquina que estaba conectada al brazo y al recipiente con sangre. Empezaron a moverse unos pistones que bombeaban sangre al brazo. Habían construido un corazón artificial. Mi padre suponía que ese era el brazo recién amputado. La familia de Klaus Dieredic, el cámara que filmó esta secuencia, eran prisioneros mejor tratados que otros, gracias a que era difícil encontrar a alguien que manejara las filmadoras de 8 milímetros de la época. Las SS los vigilaban y la misma noche que el cámara contaba lo filmado a su familia, irrumpieron de madrugada y se lo llevaron con la excusa de que Klaus debía filmar, con prioridad absoluta, unas imágenes en una base militar. Semanas más tarde les informaron de un terrible accidente mortal en la base, donde se encontraba filmando unas armas experimentales. La noche que se lo llevaron fue la última vez que lo vieron. Es posible que siguiera filmando otros experimentos similares y que cuando ya no les fuera útil lo asesinaran. La excusa del accidente servía para que la familia guardara silencio por temor al destino que les podía esperar. Todo ocurría siempre bajo la atenta mirada de un militar de las SS. Inyectaron al brazo el contenido del recipiente. A mi padre le cambió la expresión de la cara mientras no lo contaba. Después de esto, en pocos segundos el brazo empezó a moverse. Había cobrado vida. Está vivo. Un brazo amputado y vivo. Contaba que el miedo que tenía se transformó en fascinación. Empezaron a hacer unas pruebas con el brazo y el militar que vigilaba le dijo que apagara la cámara y que su trabajo había terminado. Fue escoltado fuera del búnker y vio por el camino que en las distintas estancias se hacían otros experimentos. Trilló verlo que por el aspecto parecía un cadáver, pero igual que el brazo regresado a la vida. Estaba encadenado porque parecía muy agresivo. Estaba encadenado. Gracias por ver el video.